Ahora vamos a poner a prueba este super life hack que me han pedido muchísimo y es para ganar en estas maquinitas de peluche Estamos acá en Bitcoin Anaheim, vamos a ponerlo a prueba para ver si esto es verdad ¿Y cuál es el truco? El truco es de hacer abajo, abajo, arriba, arriba, izquierda, izquierda y dos vueltas Es importante que sepas que esto debes de hacerlo con la palanca antes de iniciar el juego Y se supone que es un código para hacer que la garra tenga más fuerza a la hora de agarrar el peluche Está interesante, se supone que es verdad, así es que bueno, pongámoslo a prueba Entonces le hice abajo, abajo, arriba, arriba, izquierda, izquierda y dos vueltas Te lo pongo en cámara rápida para que no sea lento Bajé la garra y... ¡Wow! En verdad agarré el premio, no lo podía creer Pero espero que tú tampoco te lo estés creyendo Realmente hice el intento varias veces y no funcionó Solo hubo una en la que jugué lo suficientemente bien como para ganar Y esa es la única que te enseñé en el primer video Y es así como no se engañan Puedo decirte que este supuesto hack es falso Yo... ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.